Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos bien. Hoy vamos a hacer una sencilla gelatina para fiestas de niños, para un postrecito, para un antojo. Una cosa muy sencilla, muy fácil, pero muy rica. Lo que vamos a ocupar para esta sencilla gelatina es una lata de leche evaporada o media crema. Puede ser dos sobres de gelatina de diferente sabor, en contraste, agua purificada y una poca de azúcar, cuatro cucharadas de azúcar y unos vasitos donde vamos a poner la gelatina, que no los vamos, no vamos a desmoldarlos, es para comerlos aquí, para comer la gelatina aquí. Y es todo lo que ocuparemos. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra lata de leche en el congelador, durante más o menos una hora para que esté bien fría. O puede ser también media crema, igualmente ponerla a enfriar. En lo que la leche se enfría, en una cacerolita ponemos dos tazas de agua purificada a calentar, donde vamos a disolver el sobre de un sabor de gelatina. La llevamos a la lumbre y esperamos a que empiece a soltar el error. Cuando ya el agua se ve que va a soltar el error, le vaciamos la gelatina. En este caso yo voy a usar una de frutos rojos. Y le movemos hasta que se disuelve completamente, que no queden granulitos ya sin disolver. Le apagamos, seguimos moviéndole y nos la llevamos para acá a la mesa de trabajo. Este paquete de gelatina pide que se pongan cuatro tazas de agua. Pero como a mí me gusta que quede un poco firme y va a llevar otro color encima, le voy a poner nada más una taza y media más de agua fría para que no tarde tanto en disolverse. Vemos que ya no tiene azúcar granulitos de la gelatina. Ya está disuelta. Entonces le vamos a agregar la otra taza y media ya de agua fría para que más rápido esté lista. Y con esto va a quedar más firme. La dejamos que enfríe un poquito. Y mientras vamos a preparar la otra que va a ser con leche y batida, esponjada, como tipo mousse. La podemos ir ya poniendo en los vasitos para que más rápido esté lista. Ahora ya vamos a llenar los vasitos más o menos a la mitad. Para dejar la mitad para ponerle del otro color. Así para que queden muy atractivos para los niños o para que tengan dos sabores. Para que una sea de leche, esponjadita tipo mousse y otra sea de agua para que haya variedad en la misma gelatina. Cuando ya las tenemos así, las ponemos en una charola para llevarlas al refrigerador. Porque ya como le puse la mitad del agua fría, ya está tibia y ya se pueden llevar. Dejé dos completamente del mismo sabor para que haya para todo gusto. Y las demás le vamos a completar con la otra que va a ser tipo mousse. Entonces estas las llevamos a refrigerar. En lo que nuestra primer gelatina se cuaja, empieza a endurecer. Vamos a ir preparando la otra que la vamos a disolver en dos tazas de agua. Igual caliente mientras que está lista nuestra leche que tenemos enfriando. Pongo dos tazas de agua y como esta va a llevar la leche evaporada, le vamos a poner unas dos cucharadas de azúcar para que no nos quede desabrida. Lo llevamos a la lumbre. Igual cuando empieza a soltar el herbol, que ya va a hervir, le vamos a vaciar la gelatina. Mientras le movemos el azúcar para que se le disuelva bien en lo que se calienta y le ponemos la gelatina. Y cuando el agua, igual que la otra ya va a soltar el hervor y ya tiene dos cucharadas de azúcar, le vaciamos el otro sabor, que en este caso es de durazno. Cuando ya nuestras gelatinas están medias cuajadas, casi completamente duras, que tenemos en el refrigerador, vamos a poner la otra que tenemos aquí preparada y que ya está tibia, casi fría, la de sabor durazno. La vamos a poner en la licuadora y le vamos a agregar la leche evaporada y le vamos a batir para que se haga esponjada tipo mousse. Esta ya está bien revuelta, cuaja muy rápido porque la leche está fría. Estas ya están, ya está hecha la gelatina. Y ahora vamos a completarle con la de durazno. Unas de puro mousse, así para quien guste. De nuevo las llevamos al refrigerador. Y así quedaron nuestras gelatinas combinadas y de un solo sabor tipo mousse. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.